Gente, vamos con la primera de las cuatro noticias y vamos a ver el plan que tiene el Barcelona con uno de los cracks del equipo. El Barcelona ha tomado la decisión de vender a Frankie de Jong en el próximo mercado de fichajes de verano. Una noticia que viene de la mano con la necesidad del club de hacer caja con ventas importantes para poder cerrar incorporaciones más necesarias dentro del planteamiento de Xavi Hernández. El propio entrenador español es quien ha tomado la decisión de prescindirle del neerlandés, teniendo en cuenta que Joan Laporta le comentó que era necesario venderlo a él o a Marc-André Ter Stegen para poder moverse en el mercado. El alemán es más importante para Xavi por lo que no se irá del club. Frankie de Jong no ha terminado de encajar en el Barcelona desde su llegada a debido de los constantes cambios de los entrenadores y roles dentro del colectivo. Pero no hay duda es que es uno de los mejores mediocampistas del mundo y tiene las condiciones para ser importante en cualquier club grande de Europa. Razón por la que los clubes de Manchester se están peleando por él. Por otro lado, el conjunto culé tiene un plan claro, utilizar el dinero de su venta para incorporar dos mediocampistas más a la plantilla con el plan de ocupar el rol del neerlandés y poder incorporar el suplente de Sergio Butzquets para el corto plazo. Y los nombres ya están apuntados en la agenda de Joan Laporta después del visto bueno de Xavi Hernández. Los dos fichajes que quiere cerrar el Barcelona con el dinero de la venta de Frankie de Jong. Carlos Soler, el que llegaría para ocupar su rol en el equipo. Un mediocampista que sabe lo que es jugar como interior y que tiene experiencia en la liga pese a tener 25 años. Pieza clave en el Valencia en los últimos años y termina contrato en verano de 2023 y no quiere renovar por lo que es una oportunidad de mercado. Martin Subimendi, el que llegaría para ser suplente de Sergio Butzquets y el próximo mediocentro titular del equipo. Mediocentro español de 23 años que termina contrato en verano de 2025 y es una de las estrellas del Real Sociedad. Está llamado a ser mediocentro titular de España a lo largo plazo junto a Rodri Hernández. Es una opción que gusta mucho a Xavi Hernández. Seguimos hablando de mercado de fichajes y vamos a ver qué oportunidad se le ha abierto al Barcelona en la Premier League. Pep Guardiola comienza a definir la plantilla con la cual el Manchester City intentará pelear por todo en la próxima temporada. Con la llegada de Erling Haaland, el ataque Sky Blue sufrirá algunos cambios y el primer jugador en salir de los planes del técnico catalán ya ha sido desvelado. Según Sportsmail, el primer afectado será Ikai Gundogan, el primer fichaje de Guardiola al llegar al club en verano de 2016, quien podría tener los días contados en el club. El medio inglés asegura que la directiva ya le ha comunicado al centrocampista alemán que es libre para negociar con quien quiera y si llega una buena oferta no dudarán en venderle. Ya que solo le resta un año de contrato y no le ofrecerán renovarlo, el jugador de 31 años ha sido una pieza clave para el ex técnico del Barcelona en las 6 temporadas que lleva en el City, disputando un total de 252 partidos donde ha sumado 47 goles y 33 asistencias. La mejor temporada de Gundogan en el Italian Stadium fue la 2020-2021 donde convirtió un total de 17 tantos en 46 apariciones. Sin embargo, esta campaña es el hermano a perdido protagonismo, convirtiéndose en suplente en el tramo final de la temporada. Si bien ha disputado 43 partidos y jugado 2.999 minutos, el aporte de Ikalt ha dejado de ser trascendental para los citizens y el club entiende que es un buen momento para dejarle ir. En ese sentido, el alemán podría ser una buena alternativa para el Barça si se concreta la salida de Franky De Jong. El de Gilles Kircheng es un centrocampista bolivalente que podría adaptarse de maravilla al esquema de Xavi Hernández gracias a su experiencia con Pep Guardiola. Gundogan puede jugar recostado sobre una de las bandas como enganche o como 5 nato. Además, tiene llegada, pegada y definición, siendo un auténtico todoterreno. Además, su precio es accesible en comparación a otros jugadores con sus características. Con contrato hasta junio de 2023, podría salir por alrededor de 40 millones de euros de Inglaterra. El City pagó 27 kilos por el alboruse Dortmund y en este momento su valor de mercado es de 35 millones en transfer mark. Tres Premier League podrían ser cuatro si los City Sens sostienen su ventaja sobre el Liverpool. Cuatro Copas de la Liga, una Fab Cup y dos Supercopas inglesas en seis temporadas resumen su palmares en el Manchester. La única deuda pendiente del alemán con los City Sens fue la del Champions League, torneo en donde esta edición solo pudo concretar dos asistencias en diez partidos. A pesar de no ser su mejor temporada, el germano fue titular en 20 de los 37 partidos de Premier que el City ha jugado en este año y con un precio accesible. De seguro le llevarán ofertas a partir de ahora. ¿Realmente le dejará ir Pep? Seguimos hablando de posibles fichajes y vamos a ver el giro inesperado que ha dado en este caso uno de los cracks de la Juventus de Turín que sonó y mucho para el Barcelona en mercados anteriores. Los rumores van en aumento a pocas semanas de que comience el mercado de fichajes. Uno de ellos era la posible salida de Matis de Light y la información de varios medios manejaban era que la Juventus estaría dispuesta a considerar su salida en caso de que una oferta superior a los 85 millones de euros fuese puesta sobre su mesa. Sin embargo, esta situación parece haber dado un giro totalmente radical. Y es que según afirma Sky Sports, el defensor ya habría tomado la decisión de alargar su contrato con la Veciana Signora hasta 2026. En principio esto sería por la partida de Giorgio Chileni, quien disputó este lunes su último partido en la Juventus Stadium frente a Lazio. Tras 17 años vistiendo la elástica de primer equipo, con esto el neerlandés dejaría atrás todos los rumores sobre su salida, quien ha ido llenando la portada de los diarios prácticamente desde que llegó en 2019. A una semana de completar su tercera campaña dentro del club, todos los focos de la defensa pasarán a estar sobre él, ya que está destinado para ser el líder del fondo Bianconeri. Ha sido una temporada complicada para la Juve, que terminará en la cuarta posición de la tabla, ocupando la última plaza Champions. Además, tendrá que observar como el Inter y el AC Milan, sus dos mayores rivales deportivos, se disputan el Suscuadecto. De Laite acumula 41 encuentros en todas las competiciones, con un total de 3 goles, 1 asistencia y 3.601 minutos. Lo que arroja una media de 88 minutos sobre el terreno en cada partido. Es titular indiscutible para Maximiliano Allegri, quien le ha confiado la saga y le ha permitido ganar confianza. Con 22 años de edad, suma 5 campañas en la élite del fútbol europeo y apunta a ser uno de los grandes centrales del continente. Si ya apareció una operación sumamente complicada, la erección deportiva del Barcelona nunca le quitó el ojo de encima. Desde que hacía vida en el Ajax junto a Frank de Jong, se convirtió en uno de los sueños de Laporta, ya que su perfil es el ideal para complementar a Ronald Araujo. No obstante, parece que ni la Juve ni el propio jugador escucharán ofertas durante el mercado y extenderán su vínculo por varios años más. Con esto sobre la mesa, el Barça continuará en la búsqueda de la pareja ideal para el uruguayo, al espera de lo que Anders Christensen pueda ofrecer una vez se aterriza en Cataluña. Xavi Hernández ya ha manifestado cuáles son las incorporaciones que deben hacer si el club quiere competir por todos los títulos, y la incorporación de un central top está subrollado en la lista de necesidades. Ya para acabar, vamos a hablar del futuro de una de las perlas de la cantera. Alivio general tras conseguir el objetivo de la segunda plaza matemática, deberes hechos, temporada olvidada y reset ultra necesario. A partir de ahí, a comunicar bajas y trabajar a destajo en la planificación de una próxima temporada en la que a priori no deberían existir las excusas. Y uno de los nombres que está sobre la mesa es el de Ferran Yugla, temporada en el que ha hecho, el de San Julián de Villatorta. Y como es lógico, ese rendimiento ha despertado el interés de muchos clubes. En el Barcelona hay varios escenarios posibles respecto al futuro del delantero. Tiene sitio en la plantilla de Xavi como tercer delantero, hay que aprovechar el hype y hacer caja. Por lo pronto, la identidad tiene la opción de renovarlo automáticamente por una temporada más, algo lógico a todas las luces. Es una hipótesis que tendría sentido, el Barça necesita cash y Yugla es un gran activo de mercado ahora mismo. Hacer automática la renovación y escuchar ofertas por él para sacar una cantidad que no debería bajar de los 2 o 3 millones de euros. Cabe recordar que Ferran estuvo en el palco del Estadio de la Cerámica siguiendo el Villarreal Liverpool, invitado por el club Groguet. En este caso, obviamente no sería suficiente la renovación automática por un curso más. Más que nada porque si no lo cedieras también terminaría contrato en junio de 2023. Habrá que pactar con el jugador una renovación, mínimo, por dos años más. Hay que hacerle entender que se confía en él y que lo mejor es salir para foguearse. Hay mucha gente del entorno culé que cree que Yugla se ha ganado por lo menos la oportunidad de hacer la pretemporada con el primer equipo a las órdenes de Xavi. Hacer efectiva esa renovación automática y dar tiempo a Xavi durante las semanas de preparación, dependiendo de los fichajes, claro. Una vez que el panorama ha decidido, definir si mantenerlo con ficha del primer plantel o traspasarlo. Eso tiene un riesgo. Que el jugador decida agotar el año de contrato, jugar en el filial y marcharse gratis en junio de 2023 ya no estaría en manos del Barça. En cualquier caso, el desenlace por el atacante se producirá en las próximas semanas, sin duda. Se ha ganado un gran primer contrato como profesional.